Feliz miércoles mitad de semana, me vine al cuarto de Lisa porque me encanta, este cuarto está, tiene una energía tan bonita, tan bonita, y estaba grabándoles contenido de barco de papel, así es que, échense unas preguntas y yo feliz de la vida se las contesto. Y yo, ah, ok. ¿No? Si son más fríos, y no, creo que también es una mezcla de, no son tan fríos como otras culturas en donde, es más, si besas los ojos es una falta de respeto. Yo creo que el respeto es la clave de todo, de todo, de todo, y me considero una persona muy respetuosa, y afortunadamente vamos muy bien. Bien, les voy a contar algo que sí me pasó, que dije, wow, sí, qué diferente, wow, ahí les va. A ver, va muy bien, cada vez estoy más consciente de que el tema adaptación sí requiere mucho tiempo. Yo juré que iba a llegar y a veces fingía de, soy la más adaptada, no, hombre, estoy bien adaptada, no, hombre, súper adaptada. Y no, me di cuenta que primero toda la energía de Nazareno y la mía era para que los chicos se adaptaran, y después empezamos a adaptarnos nosotros. Y yo empecé a desprogramar muchas cosas, porque, por ejemplo, para mí estar sentada a la 1.32, frente a la computadora, trabajando en otras cosas y no estar haciendo 800, me sentía mal. O sea, era como un, ya no sirvo, ya no puedo, ya no valgo. Entonces, he emprendido un viaje de, pues, de aprender a desprogramarme y reaprender. Esa ha sido la clave, reaprender. Le puse un filtri. Ahí les va, les voy a contar algo. Las fiestas infantiles son de los temas que me encantan y me impactan. Uno, en México las fiestas es tipo, ¿no? Que si, que coman, que si esto, que si el horario y el salón de fiestas y el show infantil y la piñata y el regalito, etc, etc, etc. Y acá, por ejemplo, el sábado pasado me tocó llevar a Lisa a una fiesta, que es como en un gimnasio, y la invitación decía, de 1 a 2.30, no más, llegas puntual a la 1, los papás lleven su termo, los niños se sientan, comen una pizza o dos pedazos de pizza, siguen jugando, y a las 2.30 les parten el pastel. Happy birthday to you, tan tan, se acabó. Se acabó la fiesta. Me ha tocado ir a fiestas de latinos acá, en donde en el parque, el globo, la fiesta y todo. Uy, que si fue fácil, no, yo creo que ni una decisión tan grande es tan fácil. En octubre, no, estamos ya en noviembre, en noviembre del año pasado llegamos a esta casa por primera vez. Es que la transición que nosotros hicimos fue muy amigable. Luego voy a hacer un live y les voy a contar todo, porque yo siento que han pasado cuatro meses y no les he contado nada, porque primero quería vivirlo y después, si no me iba a poner a llorar, y ya estoy cada vez mejor. En noviembre llegamos a esta casa y empezamos a venir poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, el cambio no fue tan drástico de un día para otro. Ya no vives aquí. Entonces, los niños ya estaban experimentando lo que era dejar sus cosas en otro lugar. Justo así lo planeamos para que no fuera tan difícil para ellos. Pero, si es una decisión difícil, sí, pero estaba muy consciente de lo que quería, permanecer juntos. Entonces, ahí te ayuda un montón. Bueno, fuera. Es que seguro porque le dije a su papá tío, pero acuérdense que en Monterrey, que ahora estoy más regia que nunca, porque estoy rodeada de mucha gente de Monterrey, le decimos tíos a los papás, de los amigos. Pero no necesito ser de su sangre para no sentirme parte de su familia. Al final, acá es una comunidad muy linda y Tamara ha sido una de mis sorpresas del 2024. La conocí. Es una mujer que contagia, que irradia, que une. Lucio y Bebo juegan juntos muchísimo. Y la estoy animando para que arme su podcast, porque esa mujer es sabiduría pura. Y tiene mucho, mucho que compartir. Y estoy muy agradecida con la vida de conocerla. A ella y a su hermosa familia, a su mamá, a su papá, que bueno, me caen increíble. Y es bien bonito estar rodeada de gente tan bonita que te hacen sentir hermoso. Me voy a poner muy profunda con este tema. Pero lo que más me ha costado es estar conmigo. Wow, eso ha sido un aprendizaje tremendo, porque siento que viviendo en México estaba acelerada todo el tiempo, así con mil cosas. Y ahora que estoy acá, tengo tiempo para estar conmigo y empezar a conocerme y empezar a decir, uy, esto me cae muy mal de mí, o esto me cae muy bien. O como revisar cosas que tenía muy metidas en la piel y quiero cambiar. Entonces, es así como, órale, aquí está la hora, ¿qué le dices enfrente? Eso ha sido lo que más me ha costado, aprender a conocerme. Entre tanto ruido, no tienes la oportunidad. Y eso ha sido hermoso, como abrir una caja de Pandora que ya no se puede volver a cerrar y que ahí vas día a día. Es fuerte. Algo más hermoso que esto, mis hijos, mi marido, mis amigas, me falta Cintia. Oigan, va muy bien, va muy bien en la escuela. La verdad, le tocó una súper maestra, muy linda. Todas las maestras en kinder son muy amorosas y muy cariñosas. Me toca estar muy presente en la escuela y eso lo agradezco mucho, porque vamos a comer lunch con ellos, estoy en el comité. Entonces, permite ver cómo interactúa. Obviamente, hay momentos en donde no le entendí qué me dijo o me cayó mal porque me aventó, ya saben, ¿no? Todo ese tema. Pero va bien. Yo creo que a los adultos es a los que más nos cuesta adaptarnos. A los niños lo hacen perfecto. Y, pues, se junta con sus amiguitos mexicanos en el, ¿cómo se llama? En el recreo, pero también convive con los de Estados Unidos. Entonces, es una mezcla hermosa. Hermosa, 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 hermosa. Hablando de Estados Unidos, tengo envío en todo Estados Unidos para las personas que me escriban. Tengo matemáticas, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, mi libro de emociones, secretos, todo el tema de prevención de abuso en una educación sexual integral para que escriban molde, abecedario y números en español, formas y colores en español, el mercado en español. Todo esto, todo esto lo tengo para entrega en Estados Unidos. Así es que contáctenme y pónganme, hola, tengo, quiero esto. Y, bueno, después de sus preguntas, de un cuarto pasamos a otro. Ya estamos en cabina con Laura G, a través de la Mejor FM. Hoy, Horacio Palencia va a estar con nosotros en entrevista. Mi comadre, ¿está lista, comadre? Bueno, qué gozadera. Escúchenos a través de la Mejor. Voy a poner a trabajar.